Y con humildad no puedes seguir Bienvenidos a TalkNewsOK La cantante Belinda confesó cuáles son las actitudes que le molestaban de su compañero Ricardo Montaner en el programa de La Voz México Es que la actriz y cantante mexicana Belinda impactó recientemente a todos sus fanáticos al confesar que en sus inicios del programa La Voz México no tenía la mejor relación con su compañero Ricardo Montaner Si bien ahora se lleva un mejor tiempo atrás se podía apreciar cierta incomodidad por parte de la jurado sobre todo en relación a su compañero Ricardo Montaner y es que según la misma Belinda dijo Esto se debe a que a ella le molestaba el humor negro lo cual es algo muy característico dentro de la personalidad de Montaner por tal motivo es que la actriz tomaba cierta distancia del cantante Sin embargo en temporadas anteriores ambos se veían bastante distanciados pero recientemente se pudo observar que la química entre ellos va mejorando día a día ya que les tocó interpretar en esta temporada juntos el tema Gaia y fue allí donde se notaron los cambios en la relación saliendo a flote un gran compañerismo entre ambos Para lograr conocer más a los ídolos la producción del concurso musical pensó que se podía realizar una entrevista entre los coach y fue en esta conversación que todos dieron sus apreciaciones con respecto a sus pares La cantante Belinda comenzó diciendo En la primera edición nos llevábamos bastante mal por tu humor pero después pude comprenderlo Fueron las palabras exactas que dijo Belinda cuando le tocó su turno Sin embargo el cantante Ricardo Montaner dio la declaración quien dijo que el humor es parte de su esencia pero que ha logrado forjar una muy buena relación con su compañera Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días ¡Suscríbete al canal!